de los candidatos a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Hoy nos acompañan Emanuel Alejandro López Jarkín, candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, César Aquino, candidato independiente, y Luis Manuel García López, candidato del partido Renovación Social. Vamos a abordar con ellos el segundo tema, un tema que usted ha propuesto y al que amablemente también dio respuesta a este sondeo hecho por Espacio Ciudadano. Aquí vamos a cambiar ahora la forma de intervención. Iniciamos con el candidato del partido Renovación Social, Luis Manuel García López. El tema, transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas públicas debe ser el motor que impulse el desarrollo en Oaxaca. El Instituto Estatal de Estadística, Geografía e Informática ubica a nuestra entidad entre las 10 entidades más corruptas del país. Oaxaca aparece en los cuatro primeros lugares de entidades con mayor número de funcionarios públicos, sancionados por negligencias, infracciones y presuntos delitos cometidos en sus funciones. Yo le pregunto al candidato del partido Renovación Social, Luis Manuel García López, ¿Cuál es el plan estratégico para implementar medidas que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas del dinero público y combatir la corrupción en su municipio? Bien, primero que nada, más que un plan estratégico, lo primero que tenemos que hacer es responder a la ley. Si nosotros nos conducimos bajo la ley, hay leyes que ya fueron publicadas, que están y que nos tienen que obligar precisamente a cumplir. La autoridad municipal sólo puede hacer lo que nos dice la ley y la ley nos obliga a transparentar los recursos. Pero estos valores los tenemos también que impulsar desde la casa. Si nosotros somos un ejemplo en la familia, si somos un ejemplo en la colonia, creo que es ahí donde vamos a partir. Tenemos que fomentar esos valores de honestidad y transparencia. Creo que hay páginas de internet donde buscamos al municipio de Jojo, donde no sabemos ahorita qué pasa con los más de 90 millones que llegan al ramo 33, qué pasa con los más de 74 millones que llegan al ramo 28. Si no somos transparentes, pues creamos un obscurantismo en el manejo de los recursos públicos y creo que precisamente nosotros tenemos que promover como partido de renovación social esa transparencia y esa transparencia se tiene que dar con el ejemplo. Nosotros pagamos nuestros impuestos, presentamos nuestra declaración, la se pueden consultar, la podemos hacer pública sin ningún problema. Estamos para ser un ejemplo en el municipio de Jojo. ¿Aún tiene tiempo candidato para continuar con la exposición del tema? Los recursos que se tienen que entregar a los presidentes de colonia, a las agencias, tiene que ser a través del Consejo de Desarrollo Social Municipal, que lo marca la ley de coordinación fiscal, tiene que ser de una forma democrática, transparente, a invitación de la autoridad municipal y no ir buscando a presidente por presidente en lo individual. Yo quisiera saber que la autoridad municipal nos dijera cuándo ya se instaló el Consejo de Desarrollo, cuándo se publicaron los recursos que estamos obligados a saber los ciudadanos. Muchísimas gracias a Luis Manuel García López, candidato del Partido Renovación Social. Le recuerdo, son dos minutos con los que cuenta en este tema cada uno de nuestros invitados para exponer, y le pregunto al candidato independiente al municipio de Santa Cruz, Jocotlán, César Aquino, ¿cuál es el plan estratégico para implementar medidas que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas del dinero público y además combatir la corrupción en su municipio? Definitivamente, como lo decía mi compañero, ya existe una ley de transparencia y acceso a la información, que muy poco se cumple, pero que además yo creo que está un poco corta. Necesitamos un acercamiento directo entre el ayuntamiento, la autoridad y el ciudadano. Nosotros estamos planeando, por cada peso que entre, tenemos que recorrer por lo menos una vez por trimestre las colonias y explicarles, ¿sabes qué? Mira, este es tu dinero, porque además es dinero de sus impuestos, aunque no tengan un negocio y a lo mejor no estén dados de alta en hacienda, desde el momento que van a la tienda a comprar un refresco, están pagando más del 40% en impuestos y como tal se les debe dar una explicación porque es el recurso que llega al ayuntamiento. Yo te podría decir que este año más de 250 millones de pesos ingresaron al ayuntamiento, por motivo de ingresos propios, ramo 28, ramo 33, fondo 3 y fondo 4. Nosotros estamos planteando no solamente cumplir con la ley, tenemos que dar el acercamiento, la confianza con la ciudadanía para que ellos digan, ah mira, aquí están mis impuestos y aquí me los están invirtiendo. Eso va a propiciar algo que hoy en día nos hace falta, la participación ciudadana. Menos del 50% de la población vota. ¿Eso qué nos indica? En primera, que la ciudadanía ya está harta de lo mismo, es decir, definitivamente existe una mínima confianza en los partidos o en los actores políticos. Yo creo que nosotros la tenemos que recuperar a través de la corrupción, perdón, a través de la transparencia y combatiendo la corrupción. ¿De qué manera? Nosotros siempre nos vamos a abocar al tema de buscar el perfil y buscar la vocación de servicio. Yo creo que si tú contratas gente preparada y que además les gusta su trabajo, yo creo que eso va a hacer que definitivamente no vayan únicamente por la lana, sino que vayan porque efectivamente les gusta hacer su trabajo. Muchísimas gracias, César Aquino, candidato independiente. Vamos con el candidato por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, Emanuel Alejandro López Jarquín. Yo le pregunto, ¿cuál es el plan estratégico para implementar medidas que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas del dinero público y además combatir la corrupción en su municipio? Bueno, sin duda, sabemos que, ojo, es el municipio número cuatro en mayor recursos que recibe y que recauda, pero también en donde mayor corrupción hay. Eso solamente basta irse a dar una vuelta por las colonias, por las agencias, en donde no hay absolutamente obra pública y por lo tanto actos de corrupción. Nosotros traemos propuestas muy concretas de cómo combatir la corrupción. En primer lugar, tenemos que iniciar con el presidente. Yo me he comprometido que haré pública mi declaración patrimonial, pero no solamente eso. Hay una demanda ciudadana que se ha pedido que se convierta en ley, la famosa ley 3 de 3. Y yo estoy comprometido como presidente municipal a cumplir con esa demanda ciudadana. Yo haré pública no sólo mi declaración patrimonial, haré también pública mi declaración fiscal, porque yo pago mis impuestos, y también haré pública mi declaración de intereses, porque yo no tengo prestanombres, no tengo gente que me esté cubriendo las espaldas, ni tampoco con quienes pueda yo en un momento dado acordar para robarnos el dinero y llevarlo a fines personales. En segundo lugar, estamos nosotros comprometiéndonos a crear una plataforma virtual a través de la página de gobierno de municipio, en donde haremos público para todos los ciudadanos, los medios de comunicación, cada una de las obras que nuestro gobierno ejecute. La localizaremos georreferenciada, diremos el monto que tuvo esa obra y en dónde fue construida, y las fotos que comprueben la ejecución de esa obra. Ese es un ejercicio de transparencia y de combate a la corrupción. Y también nos estamos comprometiendo, porque vamos a implementar cuatro programas sociales para adultos mayores, para madres solteras, para mejoramiento de vivienda, y también para apoyar a los jóvenes que estudian el nivel universitario con una beca. El compromiso que hacemos es que esos beneficiarios de cada uno de esos programas también lo haremos público. Crearemos una plataforma a través de nuestra página de gobierno, en donde cualquier ciudadano podrá tener información, quiénes son los beneficiarios y qué beneficios están recibiendo. Muchísimas gracias al candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca. Regresamos con el candidato del partido Renovación Social, Luis Manuel García López, quien tiene un minuto para reforzar el tema que se abundó, o bien abordar un tema libre. Adelante. Bueno, me parece muy importante e interesante esa declaración que tenemos que hacer, esa declaración que todos los candidatos tenemos que hacer, la ley de tres de tres, creo que es muy importante transparentar desde un inicio quiénes somos, de dónde venimos, quiénes están en nuestras planillas, porque muchas veces es muy fácil decir que nadie está atrás de nosotros, es muy fácil decir que no hay ningún interés que nos mueve, pero quiénes están en las planillas de nosotros. Eso es lo importante mencionar, sí sabemos que vamos a la cabeza, pero es importante renovar la forma de hacer política y la forma de renovar es siendo transparentes, siendo realmente honestos, y la gente que nos conoce, que hemos crecido nosotros en Jojo, estudiamos el kinder, estudiamos la primaria, estudiamos la secundaria, hay muchos amigos con los que hemos venido comentando y platicando en el parque, en la escuela, en el campo deportivo, y Wicho no les va a fallar en el tema de la transparencia. Gracias. Muchísimas gracias al candidato del Partido Renovación Social, Luis Manuel García López, le otorgamos el mismo minuto al candidato independiente César Aquino. Adelante. Definitivamente, yo creo que es una ley que ya debemos aplicar quienes pretendemos gobernar, la ley 3 de 3 es fundamental, la declaración no sólo patrimonial sino fiscal, y sobre todo el conflicto de intereses. Algo muy importante que dice mi compañero, yo creo que todos deberían transparentar su planilla, yo creo que no les debería dar ningún miedo que la sociedad viera quiénes son los que vienen atrás de nosotros. Yo desde el primer día, incluso desde la pre-campaña, nosotros tenemos en nuestra página oficial de Facebook la planilla que está con nosotros. Yo creo que eso todos lo deberíamos hacer como un ejercicio precisamente de transparencia y sobre todo para combatir la corrupción. Desde ahí nos damos cuenta cuáles son los intereses que se mueven. Definitivamente la ley 3 de 3 no solamente nos va a decir quiénes somos, sino yo creo que es importante saber a qué nos dedicamos, de dónde hemos hecho nuestra fortuna o la poca fortuna que podamos tener. Yo creo que eso es vital para saber quiénes somos. Muchísimas gracias César Aquino, candidato independiente, y le otorgamos el mismo espacio de tiempo a Emanuel Jarkín López, a Emanuel Alejandro López Jarkín, candidato por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, para que refuerce el tema que ya se abordó o bien aborde un tema libre. Adelante. Sin duda que en Jococotlán los ciudadanos y las ciudadanas están indignadas porque nuevamente actores políticos que en otras administraciones han sido parte, han formado las estructuras municipales, desde regidores, los cargos administrativos, dentro de la nómina y nuevamente aparecen en este proceso electoral. Y eso es una molestia y una indignación porque entonces se refuerza ese argumento de que sólo quieren vivir del erario público. En el caso de nosotros, no hemos sido parte de una administración en Santa Cruz Jococotlán. Ninguno de los que integran mi planilla ha formado parte de una nómina en anteriores administraciones municipales. Somos gente de trabajo, somos gente que trae una propuesta muy concreta de gobierno y que toda nuestra planilla, empezando por el presidente municipal, llevará a cabo este acto de transparencia, de información ciudadana y de combate a la corrupción. Muchísimas gracias al candidato por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca. Nosotros, auditorio, hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato conociendo a los candidatos a la presidencia municipal de Santa Cruz Jococotlán. Vamos y regresamos. Gracias.